Muy bien, pues la verdad, muy contentos el día de hoy. El país necesita del diálogo nacional. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular así lo entendió desde el 7 de octubre y lo entendió multisectorial desde el inicio y hoy hicimos hincapié en eso. Somos el foro de los trabajadores y trabajadoras, no del banco, porque eso es importante. A veces la gente cree que somos el sindicato del banco o de los empleados. No, somos una asamblea que aglutina a 10 sectores de la sociedad y que lo ampliamos con otros sectores. Hoy, en algunos momentos de la mañana, que se nos planteaba una metodología con otras organizaciones, levantamos la voz de que lo primero que teníamos para poder construir el diálogo era darle espacios a todas las organizaciones para que hablaran por igual. Y lo contábamos de una experiencia que tuvimos ayer con el arranque del foro multisectorial de diálogo nacional nuestro, donde más de 110 personas estuvieron conectadas y a cada uno les dimos tres minutos para poder hablar. Y todos se sintieron parte, porque esto es un tema de construcción de confianza, confianza. Y permítame, me gusta mucho poner este tipo de ejemplos, como cuando en el pasado, ya a lo mejor no es tan así, llegaba algún muchacho y quería ser novio de la hija de la casa y de buenas a primeros no aparecía sentado. Había que conversar y ganarse la confianza de los suegros. Bueno, hoy nosotros creíamos que era necesaria generar esa confianza. Se hizo un impas y se tomó una muy buena decisión por el señor presidente de permitirle a las organizaciones de que pudiéramos hablar y comentar. Y hasta ahí, esa es la construcción del día de hoy. Se empieza el diálogo. En el caso nuestro, en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, ya el foro está trabajando. Lo decía uno de los representantes de una de las organizaciones que ha estado, José Álvaro Yenquis, de UCAEP. Y ayer vimos metodología, que es una metodología participativa. Este fin de semana se van a capacitar los actores para entender esa metodología, recibir las propuestas y construir todos los proyectos que logremos de acuerdo. Pero lo más importante, sí tenemos claro de la urgencia que tiene el país, pero también tenemos claros que hay temas más allá de lo fiscal, reactivación económica, empleo. No es solo pagar la tarjeta de crédito, es ver cómo tenemos educación financiera, empleo para la hija de la casa, que tenga buena seguridad social el abuelo o la abuela. Eso es lo que queremos construir. Y así que hoy volvimos y vinimos a reiterarle al presidente que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular en este foro multisectorial con otros sectores y con las más de 110 organizaciones, porque ese era el dato que tenía en la mañana. Pero tengo que confesarles que yo calculo que entre 5 y 10 organizaciones que participaron hoy nos han pedido, nos han solicitado ser parte también del foro multisectorial del Banco Popular. Y le recordamos al presidente que le vamos a hacer nuestras propuestas a él y a la Asamblea Legislativa. Y que esperábamos que sean recogidas de buena fe y de poder encontrar acuerdos por el bien del país. Iniciamos con las consultas con Charon Cascante de la Extra. Don Fernando, bueno, son varias. Lo primero, usted como ya lo mencionó, dijo al inicio que no se iba a quedar para construir una metodología y entendemos que usted y varias organizaciones sindicales incluso estuvieron a punto de romper la mesa. ¿Qué fue lo que me dio para que dieran el brazo a torcer? Porque en un inicio el gobierno vino con una idea cuadrada y vamos a dividirlos y ya. Esa es la primera. Lo segundo, con esto del foro que ya ustedes como Asamblea empezaron a organizar y que ya tienen bastantes reuniones, ¿qué se ha hablado? ¿Cuándo podrían estar teniendo estas propuestas? Y en esta misma línea de la Asamblea habíamos conversado que Movimiento de Descate Nacional había enviado una carta a la Asamblea. ¿En qué consistía este mensaje? Ellos quieren ser parte del foro, si nos habla un poco de este acercamiento. Muy bien, empiezo, empiezo en orden. Y también pido las disculpas porque desde temprano querían conversar conmigo, pero había un respeto al evento en el que estábamos de no querer generar, además de perdernos, que si hablaban de la Asamblea de Trabajadores no estuviera su representante. Vean, la mañana yo fui muy claro cuando pedí la palabra. Primero se iba a limitar solo a tres personas, yo pedí el espacio, el señor presidente muy amablemente me permitió, me dijo a los organizadores, y fuimos muy claro que yo venía con un mandato de 110 organizaciones de venir a escuchar, venir a observar. No veníamos a romper mesas, pero sí veníamos a dejar clara nuestra posición, y a partir de ahí también insistimos en el espacio para que todas las organizaciones pudieran hablar. Entonces tampoco hubo un brazo que nos torcieran a nosotros, si somos los primeros que hemos hablado de un foro multisectorial es porque estamos convencidos en el diálogo. Si yo me levantaba de ahí sin exponer, ahí sí era un acto de mala crianza nuestra. No, se nos escuchó, se hizo una pausa, se le dio espacio a las organizaciones, podemos mantenernos ahí. Número dos, nosotros esperaríamos que en estas dos, tres semanas que vengan empiecen a salir los primeros acuerdos. No los estamos forzando, porque tienen que construirse a partir de la participación de todas las organizaciones. Además, esto no acaba, a diferencia de lo que hoy se nos planteaba por el gobierno, que era hasta el 20 de noviembre. Nosotros podremos tener una primera etapa. Permíteme utilizar ahora, que está de moda por algunos canales, una primera temporada. Pero es que el país no se soluciona en tres capítulos. El país, para poder recomponer el tejido social, ocupa de varias temporadas, donde vayamos construyendo con distintos actores y distintos temas. Y la tercera pregunta que usted me hace, de rescate nacional. Sí, recibimos una nota de rescate nacional donde querían participar, pero yo creo que ellos tenían la dinámica del gobierno y nos decían, este es el propietario, una mujer propietaria y un suplente. Hoy temprano en la mañana se les envió un correo electrónico porque no tenían número de teléfono diciendo, para participar de este foro hay que ver estos ocho principios y hay que firmar y estar de acuerdo con esos ocho principios. A esta hora no hemos tenido respuesta. Yo consulté hace un rato porque me imaginaba que era parte de las preguntas. Así que eso es lo que hemos tenido de rescate nacional. Ni abiertas ni cerradas las puertas porque si alguien no nos pide, nosotros, Charo, usted bien lo sabe, lo hemos reiterado, hicimos una carta abierta, hemos hecho publicaciones en Aextra hablando de esto, pagadas, y el que quiere participar, bienvenido, tiene que firmar. Hay organizaciones, ahorita no me recuerdo el nombre de una que dijo, no, hay un principio que no me gusta, no lo voy a firmar, no hay problema. Don Albino Vargas entró muy activo, lo anunció, planteamos venir hoy a escuchar, no le gustó, puso un Twitter. eso significaba que ya no estaba, yo lo dije, yo creo en la formalidad, pero aún así, al finalizar la tarde por una publicación que íbamos a hacer hoy y que no quería generar problemas, le escribí, le dije, don Albino, el Twitter que han tomado, y él me dijo, ese Twitter es oficial. Y yo lo que le puse es, don Albino, me doy por enterado, y entiendo entonces que ya la ANEP no está en el foro multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, doña Chávez. Con gusto. Buenas tardes, quería consultarle por el tema de plazos nuevamente, porque usted fue muy vehemente al hablar con don Carlos Alvarado ahora en la sesión de la mañana. ¿Hay un punto específico en el que ustedes acordaron traerle las primeras propuestas al gobierno, sobre todo para la parte de empatarlo con las propuestas generales que salgan de esta otra mesa de cara al 20 de noviembre que pusieron como fecha límite? No, no, porque al final, digamos, en el imaginario quedó esa fecha y el presidente la reiteró y explicó el porqué de la motivación una semana antes de entrar a sesiones extraordinarias y él tener el tiempo para redactar los proyectos de ley. Pero, no, nosotros no llegamos a un tema de fechas. Hemos venido construyendo porque, si ustedes recordarán, en el segundo intento fallido del gobierno con el Estado de la Nación, hablaban de un rango de unas cinco semanas. Ese pareciera que es el periodo por el cual se ha venido manifestando y nosotros, además, estamos conscientes, don Tomás, que el tiempo apremia, pero no podemos hacer mal las cosas porque yo sí quiero reiterar, aquí hay una gran diferencia entre lo que hizo el gobierno hoy y lo que construimos nosotros. Nuestra construcción es de la sociedad civil, sectores sociales y productivos que en muchos años no se ha dado, se ponen de acuerdo sin que el gobierno los haya invitado. No, nos pusimos de acuerdo nosotros, los ciudadanos, así como en un barrio dice la gente, mira, como no nos arreglan la calle, ¿por qué no hacemos una rifa y la arreglamos? Bueno, nosotros así discutimos desde el foro multisectorial de diálogo nacional. Así que hay una marcada diferencia. Claro, todos amparados en institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Nuestra constitución política que tantos derechos y deberes le da al gobierno en los tres poderes como nos lo da a los ciudadanos con una democracia participativa. Este foro multisectorial de diálogo nacional del Banco Popular es un foro de participación popular donde nadie está buscado para entrar, es abierto y el que quiere salir igual puede salir. Igual hay organizaciones que vinieron, que están en el foro, otras decidieron no venir. Es un tema de libertad en el que tenemos que construir y esperamos que no choque más en esa construcción porque creo que nosotros vamos avanzando en llegar a esos acuerdos. ¿El gobierno participen en alguna de las sesiones de ustedes? Yo creo que el ejercicio es darnos el espacio para poder construir. Vamos a tener que y se lo mandamos en una nota al presidente el día lunes en la respuesta para esta invitación a venir hoy. Nosotros ocupamos de muchos insumos del gobierno y que hay una apertura pero habrá un momento oportuno en el que podamos sentarnos a conversar cuando ya tengamos las propuestas. Démonos el espacio a que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo no porque el gobierno no pueda estar y no esté invitado. Ese fue un titular de la extra pero no un escenario nuestro. La idea es que puedan entender que nos estamos dando la oportunidad de poder construir y llegará el momento en que nos sentaremos no solo con el presidente y sus ministros sino con los diputados porque mucho o todo se va a construir en la Asamblea Legislativa. Agradecemos al señor Fernando Fayt.